Y hace filtrar para no vivir en el presente con Cristo entonces se trató todas las dudas sobre el futuro me replanteo continuamente ¿me llamó Dios? ¿no será? ¿que me equivoqué? ¿me hubiera llamado realmente? y empiezo a tener dudas y empiezo a dudar de lo que tiene conmigo Pablo no sé quién está con el teclado y vos sabés que le pedí a alguien que esté no sé quién está rapidito y ya tenemos que terminar pero Pablo escribe en 2 Timoteo he pillado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y vos decís wow, es el pasaje que todos conocemos solamente te digo esto cortito si vos le has hecho a los apóstoles Pablo pensaba en ir a Roma para fortalecer la iglesia de allá y fortaleciendo la iglesia de allá y llegar a España eso no es el hecho de los apóstoles pero cuando ya se hacía el final de hechos encuentras lo siguiente Pablo no fue a Roma como él pensó Pablo fue a Roma como prisionero déjame decirte esto todo el plan que Pablo armó no le salió si hablamos de planes que hayan salido Pablo fracasó pero si hablamos de hacer la voluntad de Dios Pablo fue victorioso mi plan no tiene nada que ver con la voluntad de Dios mi plan siempre está debajo de su voluntad él pensaba ir de una manera y Dios lo llevó de otra y estando en Roma tú le dices ¿por qué Pablo quedó preso? él podía haber apelado para crear libertad él podía haber apelado tranquilamente aún más cuando Pablo dice no porque fue a Roma para predicar al César Pablo escribe la carta a los romanos años 57 y saluda a las dos iglesias que estaban en la casa del César o sea que dentro del imperio romano dentro de la casa del César había dos grupos de cristianos que la vayan a dar a Dios así que no era para eso y entonces ¿por qué era? ahí no lo entendés pero pasan los años Pablo va a Roma queda libre Nerón nunca atendió su causa Nerón quema a Roma le echa la culpa a los cristianos y en ese momento dice los cristianos son culpables y Nerón dijo busquemos a los referentes ¿quiénes son? uno es Pedro porque está con Jesús ¿y quién es el otro? y dijo ah me acuerdo me acuerdo me acuerdo hay alguien que todos los judíos le tenían bronca ¿quién es? ese romano que es judío que es Pablo y va a buscarlo en los libros y dice ah sí que está Pablo él era cristiano nunca le di por la causa Pedro ni es busquenlo para matarlo después de años entendimos esto en el plan de Dios Pablo fue a Roma para fortalecer la iglesia y en el plan de Dios cuando la iglesia iba a ser perseguida los cristianos recién en la fe que estaban levantando su cabeza para caminar venían una gran persecución necesitaban de hermanos fuertes en la fe y necesitaban de hermanos fuertes en la fe para estar con ellos Jesús preparó a Pablo para que es el hermano mayor que muera por ellos para fortalecerlos en la fe para fortalecerlos en la fe Pablo hizo la voluntad de Dios no lo que él esperaba su voluntad y en eso fue victorioso amado no dejes que la situación es circunstancia sea un filtro para entender su palabra todos tratan de una sola cosa y es como dijo Jesús hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra yo pido que se des tus ojos por un momento y ya con tus ojos cerrados por un instante nada más esta canción dice pon tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor yo quiero pedirte en esta mañana mira escucha esta canción ¿eh? ¿dónde estás? habla con Dios habla con Dios si sentís que es un filtro en tu vida que no te ha permitido escuchar la palabra de Dios decirle Señor ayúdame Señor ayúdame Señor ayúdame quiero escuchar tu palabra y quiero ser tu voluntad tu voluntad Señor no se trata de mí no se trata de mi realización no se trata de mis éxitos se trata de ti Señor si quieres usar mi vida para que mil vengan a tu presencia aquí me querés pero si quieres usar mi vida para que milas de piedras caigan por mi predicación aquí me tenés Señor tu voluntad es lo que quiero hacer tu voluntad y si estás haciendo tu oración ahí no estás acercate a tu hermano que está mal decir ora por mi ora por mi ora por mi mente ora por mi pensamiento ora por mis valores acercate que te lo traduce ora por mi ora por mi yo reconozco que a veces me cuesta entender lo que Dios quiere yo reconozco que se me cuesta confiar en su voluntad decir ora por mi y juntos cantamos esta canción para terminar and we'll just sing the song together to end con tus ojos en Cristo ángelos de gracia y amor y no te heredas mi favor será a la luz de noyos la última vez hacer la oración en esta mañana una última vez make that your prayer por tus ojos en ti Señor se trata de vos Señor hemos puesto nuestra vida en tus manos nadie no puede quitarte tu mano no existe diablo no existe demonio no existe ataque no existe éxito ni fracaso nadie lo puede quitar es tu mano nadie 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 desde la justificación y la solicitación nadie se puede intervenir nadie se puede perdoner ya se te heredas siempre me justificó love you were just beautiful me divalid Después~~ cabez mi amor me pasó definitely La vida puede robar, todo está hecho, es tu voluntad, es tu voluntad, es tu voluntad. Lo mejor que me pasó, lo mejor que me pasó, emperario, me quedo todos los informes, lo mejor que me pasó en la vida, me quedaron esta mañana, y decí, Señor, es tu voluntad, no me conti que me pasó en la vida, es tu voluntad, para que quien lo sé, es tu voluntad, es tu voluntad, es tu voluntad, es tu voluntad, 로ment contra tu voluntad. Ahora, tú en un paso, tú nos olvas de que Cristo con tello tiempo, y de que no me negra aämie. Nos ha sido de que Cristo en el camino. Sale. Sale,ımıozre Sale, sale, en el nombre de Cristo, Sale. En el nombre de Jesús, 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 Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor por esta mañana Le damos un fuerte aplauso al Señor Tenemos algunos anuncios para darles Y recordarles que puedan pasar a visitar los stands Le recordamos que los stands están ahí en la carpa que está enfrente Que puedan pasar, visitar y ahí tienen todas las informaciones de la base Y también pedirles que los stands no son para dejar los objetos personales por favor Así que le pedimos que tengan cuidado y no dejen sus cosas personales en los stands Ni en la carpa de los stands También para todos aquellos que trabajan en las finanzas de las bases Hoy a las 15 horas En el living de la casona Vamos a tener una reunión con los abogados de Junes Con el estudio contable Así que para todos los que trabajamos en finanzas Hoy a las 15 horas en el living de la casona También que todos los estudiantes de EDE Y también los estudiantes de DTS De 17 a 19 horas De 5 a 7 pm Van a tener clases con Marian de Puerto, con Marian de Puerto Madrid Acá en este salón Marian está por ahí, que levante su mano ahí Bueno, creo que estos son todos los anuncios Que podemos tener en los anuncios Bueno, perdón, solamente para dejar esto bien claro La reunión con la gente del estudio contable Que son los que nos ayudan con toda la parte legal de todo Cucuma Argentina Es solo para aquellos que trabajan con administración en la base Es solo para aquellos que llevan todos los días Todos nuestros libros contables Y nuestros documentos como base Así que tienen que ser recomendados por los líderes de base Y estos tienen que ser recomendados por los líderes de base Ok, gracias Bueno, y ahora le voy a pedir a Elizabeth Que ella nos pueda decir los grupos afines de esta tarde Elizabeth is going to tell about the affinity groups Interest groups Grupos de interés Bueno, muy bien a todos los que fueron a los talleres ayer Como vieron es más fuerte Porque los dos talleristas están acá Bueno, para hoy tenemos una dinámica diferente Más talleres vamos a tener mañana Así que ya vamos a poner los nombres Pero hoy vamos a tener algo que llamamos grupo afín O grupo de interés Sí, y es para todos los obreros que están trabajando en un área específica Entonces tenemos ocho grupos afines Están todos acá atrás Vamos a nombrarlos Tenemos para todos los líderes de EDE Todos los que están trabajando con EDE Sí, van a estar reuniéndose con Daniela Char Todos los que están involucrados en deportes Con Iván Salazar y Marcelo Aguilera Los que están involucrados en misiones Con Elizabeth Jiménez y Marta Rodríguez Con Elizabeth Jiménez y Marta Rodríguez Los que están trabajando con King Kids